México está de fiesta. La campana de la independencia te invita al magno acontecimiento. Para celebrarlo en grande, la Lotería Nacional preparó su magno sorteo del 14 de septiembre. Premio mayor, 14 mil millones de pesos en 7 series. Juega a la Lotería. La suerte es de uno. La fortuna es de todos. Lotería Nacional para la Asistencia Pública.